Se realizó el último paseo dominical del 2015 en la zona militar número 28, al interior del campo militar de Santa María Iscotel, a fin de fomentar la convivencia familiar y que los oaxaqueños pudieran tener un acercamiento con las Fuerzas Armadas. Este paseo se realiza de tres a cuatro veces cada año y se ha tenido un registro promedio de 250 visitantes. Este domingo 20 de diciembre se rebasaron las expectativas al registrar a más de 300 personas que participaron en el mismo. El paseo dominical tiene por objetivo lograr el acercamiento con la población civil, que la población nos conozca, que conozcan los campos militares, cuáles son las actividades con las que contamos aquí y eventualmente se están realizando tres o cuatro paseos dominicales al año. Durante el paseo dominical se pudo disfrutar del adiestramiento canino, paseos en bicicleta, patines, encuentros deportivos, una exposición de armas de uso exclusivo del ejército, así como demostraciones de la banda de guerra del mismo, en donde familias enteras pasaron un rato agradable en la zona militar, conociendo sus instalaciones y el trabajo que hace el ejército para mantener la seguridad en la sociedad, todo de forma gratuita. Los campos militares son muy favorables, mucha gente tenía la idea de que no podían entrar a un campo militar o que era muy difícil accesar, ya con estos paseos dominicales que llevamos a cabo se dan cuenta que no, somos accesibles. La recomendación es que disfruten las instalaciones, que se diviertan y si posteriormente quieren venir a visitarnos, con toda confianza vengan, pasen aquí a la zona y ya les pondremos algún guía. Aunque no hay fechas definidas para el 2016, cualquier persona que desee conocer la zona militar lo podrá hacer y las autoridades correspondientes harán lo necesario para que puedan accesar y tener una visita guiada. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.